Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Séptimo año que nos encontramos aquí en esta pantalla. Durante siete años hemos estado reflexionando de muchísimos temas, de la responsabilidad y de la responsabilidad profesional de quienes ejercemos alguna función dentro de los medios de comunicación. Es un tema que, aunque le parezca un tanto reiterativo, nosotros hoy queremos abordarlo particularmente. Pero de un modo sencillo, no juzgamos a nadie. Si la democracia nos permite opinar, a la justicia le corresponde juzgar, no a los periodistas. Entonces tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en cómo está constituida la democracia, la república. La república es una institución que tiene tres poderes. Por lo tanto, quien se arroga un poder por encima del poder de la democracia, creo que está de algún modo desconociendo cuál es la naturaleza del sistema democrático, republicano y federal que tenemos los argentinos. Y a partir de allí surge ese juego en que la soberbia puede más que la información. En que la necesidad de protagonismo del propio comunicador, del propio periodista, es tan fuerte que relega a un segundo plano, sin dudas, al entrevistado que tiene enfrente, o del otro lado del micrófono. Pero además, sobre todo, se relega la información. Y lo peor de todo, es que se relega la obligación ética de buscar, de reconocer lo que en la sociedad llamamos la verdad. En periodismo hablamos de veracidad. Y la veracidad tiene que ver con la honestidad intelectual con que uno busca la información. Porque la verdad es una construcción social. Entonces, no es un término absoluto en términos filosóficos. La verdad es una construcción social, es relativa. Entonces, cada uno de nosotros puede tener un concepto distinto de la verdad. Y este es el secreto de la democracia. Aprender que no todos tenemos la razón, que no siempre tenemos la razón. Y sobre todo, aprender que en democracia el mejor ejercicio democrático es convivir respetando el pensamiento ajeno. Y precisamente de eso se trata. Y quizás es una apelación también a la ética que podemos llegar a tener cada uno de los profesionales. Lo digo por los locutores, lo digo también por ser periodista. Y en las dos funciones creo que tal vez hemos olvidado algo que nos enseñaron precisamente cuando iniciamos. Nosotros tenemos una capacidad para formar la opinión pública. Si nos olvidamos a quienes nos estamos dirigiendo, tal vez cometamos el error. Porque si simplemente en vez de pensar que estamos dando una opinión para que de algún modo la gente vaya tomando una idea de lo que está ocurriendo, si dejamos de lado esta situación y simplemente le estamos hablando a los que nosotros creemos que son los protagonistas, le hablamos a ellos, no le hablamos a la opinión pública, estamos equivocando el foco de atención. Y si nosotros hacemos prevalecer nuestra opinión valiéndonos de la prepotencia del micrófono o de la cámara, estamos coartando su libertad de elección. Y esto es muy importante de tener en cuenta, sobre todo en este momento en que estamos transitando entre un 2014 árido, polémico, y un 2015 que va a venir probablemente más intenso y más cargado todavía. Allí es donde tenemos que aprender a respetar su libertad de pensamiento, de elección, su capacidad para discernir cuál es la verdad que le corresponde a usted ejercer como ciudadano. Bueno, un ejemplo, solamente un ejemplo y vamos al corte. Esperábamos, de acuerdo a las informaciones que nos inundaban cada mañana, cada mediodía, cada noche, esperábamos que el 2014 cerrara con reservas del orden de los 20.000 millones de dólares en el Banco Central de la República Argentina. La realidad nos mostró que en los últimos dos meses de 2014 pasamos de 27.000 millones de dólares de reserva a 31.000 millones de dólares y se recuperaron 4.000 millones de dólares. Esto es información objetiva. Quien le diga lo contrario o quien quiera dar vuelta a esta información, tal vez, piénselo, a lo mejor él está queriendo vender algo que no corresponde con la realidad. La verdad es una sola, tenemos que aprender a reconocerla. Eso es lo que intentamos hacer aquí en Política, Producción y Trabajo.